Profe y compañeros, muy buenas noches. Vamos a compartir esta noche algún trabajo que hicimos gracias con el apoyo del Profe, que hemos adquirido conocimientos. Entonces, hemos dado un tiempo para investigar cómo se puede hacer equipos de seguridad en las casas. Entonces, nosotros hicimos un equipo de seguridad casero, es básico, que son los siguientes componentes, una sirena de 12 voltios, tenemos un sistema de continuidad que tiene una barrera, esto es lo que no le deja, entonces, pero está puesto a la puerta. Este equipo funciona con una fuente de 12 voltios y ya el sistema está armado. Entonces, vamos a hacer nuestro primer ensayo que queremos compartir con todos ustedes. Entonces, bueno, a ver, vamos a ensayar. Eso es lo que podemos un poco exponer nuestro trabajo, compañeros, tal vez para posterior vamos a mejorar la situación. Entonces, bueno, eso es en cuanto podemos poner esta noche. Muchas gracias. Gracias.